Música Un espacio estupendo y genial para el deporte y sobre todo la gran novedad Deporting 2017 como una alternativa más, como un recurso más también de negocio en navidades. Música 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 Vinimos con bastantes gente pensando que igual sobrábamos, pero luego no, tuvimos a tope los tres días. Ha venido gente muy mayor, los padres se han animado, los padres se han animado, chavalería muy joven, chicos y chicas, o sea que es una experiencia muy positiva. La verdad, muy lindo todo, la tensión, ¿eh? Yo creo que unos platos que se van a pasar por ahí a practicar el título. ¡Un, dos, tres y ven! Bien, bien, bien. Buena experiencia. Sí.